Un libro interesante. An interesting book. Una casa bonita. A pretty house. Unos libros interesantes. Interesting books. Unas casas bonitas. Pretty houses. Un coche grande. A big car. Una casa grande. A big house. Unos coches grandes. Big cars. Unas casas grandes. Big houses. Un hombre fácil. An easy man. Una mujer fácil. An easy woman. Unos hombres fáciles. Easy men. Unas mujeres fáciles. Easy women. Una chica inteligente. Una chica inteligente. An intelligent girl. Dos perros grandes. Two big dogs. Uno de mis amigos. One of my friends. Uno de los libros. One of the books. Una de mis amigas. One of my friends. Una casa en la calle. A house on the street. Unos estudiantes. Unos estudiantes. Some students. Unos libros. Some books. Unas chicas. Some girls. Unas casas. Uno de ellos. Uno de ellos. One of them. El coche rojo. The red car. El perro grande. The big dog. El libro interesante. The interesting book. La casa bonita. The pretty house. La mesa redonda. The round table. La silla cómoda. The comfortable chair. Los coches rápidos Los perros grandes Los libros nuevos Las casas bonitas Las mesas redondas Las sillas cómodas El hombre fuerte El gato negro La flor hermosa La montaña alta Los niños felices Los árboles altos Las estrellas brillantes Las playas limpias The clean beaches The clean beaches Los árboles altos La flor hermosa